Bueno pues aquí estamos, me ha hecho una partida en Faceit. A ver qué tal, vamos a saludar al equipo. Hola equipo. Hi Tim. Vale, vamos a hacer la ronda de cuchillitos. A ver quién empieza. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿para qué me han metido? Espectacular. Vaya cagada que hemos hecho. Es que tenemos una FK. Orange es la FK. ¿En serio? Vamos a ir. Vamos a ir. ¿En serio? Vamos a ir. Ok. Orange. Vale, hay un tío ahí. Muy buena. City. Jungle. Vale. Vale. Un sitio, creo. Nice, Tim. Bueno, entra mal, ¿no? Hemos entrado bastante fácil. Bastante, bastante. Voy a coger la MP7. Un poquito de todo. Qué nerve. A ver en qué quedamos. Vale, parece ser que no se quiere poner ahí abajo siempre. Vale. Vale. Vamos a atar a aquí, cagando leches. Vale. Que no nos pille la espalda. Voy por aquí a ver si pilla alguno Vale Ni tan mal Vale 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 Está guardando a pilla con una armilla Vale Bueno Hemos salvado ahí una Intensa Vale, vale, vale No me ha gustado esto He tirado otro muy eléctrico Vale Dios Vaya prefire me ha hecho, ¿no? Vale Vale El mora tiene por ahí a gente Vale Vale Obvio, obvio, obvio Plan Sorcerer, one sword Qué buena Qué buena Muy buena Nice team Push off Qué buena Tengo un equipo que vale oro Vamos a cogernos esto Un poquito esto Un poquito esto Vale Vale Voy a tirar esto un hico Vale A ver si le doy tiempo Un poquito a piquear Vale Ojo Vale Vale A ver se le doy a descargast ¿Vale? A ver A ver ¿Vale? 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 con el tránsito vale muy buena vale esta parte está yendo bastante bien para que vamos a mentirnos pero bastante bien vale existe el prop bueno para que verdad para que existe no puedo vale me están llamando justo en el peor momento vale hola por detrás que mala suerte tío que mala suerte bueno no pasa nada bueno no podemos ganarlas todas no aún así yo me he hecho ya bastantes es que estaba ya estaba ya al punto lleno de gente no tenemos un bot y va a morir vale 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 me sale el de jungla mala suerte lo han hecho muy bien ahí las cosas como son el pasaje con vale parece que ya nos ha vuelto pero con un bot ahí intenta aprovechar su muerte pero vale vale parece Muy bien Muy buena Otro menos Pisi pisi Gente que solo queda uno No puede Muy bien Me gustaría pillar el AWP Pero va a ser que no Para vosotros chicos Para vosotros jugadores Qué fácil Un momento por aquí Vamos a pillar medio un poco Mal pinta esto Vale Cuidado por ahí Por jungla Con actor Plant Plant ¿Dónde estaba? Estoy jodidito Estaba ahí A ver si me escuchaba Tick Flash Flash Nice Bueno Está yendo bastante bien Como se notan estos servidores De Facebook Espectacular Muy bien Vale Vale Esa granadita Y hemos tenido más suerte Behind Behind One 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 behind Es que mira que se lo estaba diciendo Sabía que le iba a aparecer Por ahí Es que lo sabía Vamos a intentar hacer una locura Con el AWP Vamos a intentar piquear Vamos a piquear de una forma muy vasta Vale Cabrón Vale Muy buena Conseguí llevármelo Por aquí me han dejado más vendido que la hostia Vámonos Madre mía El naranja FK otra vez Míralo Buenísima Qué buena Nice Bueno Parece ser que vamos a seguir con uno Por lo menos no sé qué problemas tendrá el naranja Porque de fin vamos igual todos O sea no sé que tenga lag Posible Es posible Es posible Es muy rico rico Vale 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 se ha metido para Ando muy jodido Uno vino por la espalda Que se acierto bien Y si no Me van a reventar Que es lo que parece Vale Vale Nada menos Por ahí aparecerá otro Pues va a ser que no Venían todos por ahí A ver que podemos hacer Nos están remontando ronditas Estamos con uno menos No ha pasado ninguno Un ticket En serio, tío Ahí está Un movimiento ¿Cómo disparas así, loco? Bueno, ahí sí controla bien el spray y se puede llevar a los dos inclusive Vale Vale Es hora de probar nuestra puntería con la Eagle Voy a intentar matar en movimiento con la Eagle Aquí al de ventana Va a estar bastante difícil Pero se puede hacer porque si anda así En oblicuo No me ha asomado Le he dado, creo que le he dado Uh, y era a mí Ay, 58 en 2 Bueno Bueno No estoy yo muy Madre 7000 balas Ha necesitado ese 7000 Compañero Bueno Bueno ¿Qué podéis haber plantado? Pues también Qué bueno Así un poco va la pérdida La que ha metido ahí No sé A lo mejor es cosa mía A lo mejor es cosa mía Que también puede ser Pues nada Intentar ir medio Otra vez con este No me convence mucho eso que ha hecho, eh Con el flash y todo Muy pro, ¿no? El tío ese Demasiado pro O sea, le da tiempo a la vez A matar al primero Quitarse del flash Matarme a mí ¿En cuestión de un segundo? One win, two spp Madre Muy buena, eh Este hombre tiene buena visión Por lo menos Ahora la tenía muy bien Esperándose ese De underpass, eh Muy buena Muy buena Bueno, jungla Tienes uno Nada Ahí la que ha fallado La ha vendido Totalmente Pero bueno, ahí Tampoco se puede hacer más Todo esto ha sido defundado ¡Vale a los terroristas! ¡Ven! ¡Ay! Voy a hacer una locurilla Antes me ha salido bien Voy a ir al contacto con Con la CZ Y voy a ir por Por underpass Checa Vale Vale Vale, uno en corta City, city Y me quedo sin balas Al final 73 en 3 Conector One conector One conector One conector ¿Qué hace? ¿Vos tú, parpol? No es Madre mía La que ha liado ahí Casi tirando la bomba En todo el medio Me parece increíble No sé Me salió un poco De la partida La verdad Porque veía cosas Muy raras O sea, no No sé A lo mejor es cosa mía A ver dónde van Estos chicos Y yo iré Pues por donde Ellos no quieran Seguramente Seguramente me toque Ir medio Claro que sí Y todo para Me mola Súper lógico Vale, seguramente Sabe B Vale ¿Alguno más? Venga Impresionante Tío No sé Tampoco pido Que se ha ganado mucho ¿Sabes? A mí que se ha ganado Uno Cada uno Bueno, ni eso No pido ni eso Esa es la cosa Pero bueno Vamos a vender medio Porque Ahí 16 16 Nice Míralo Vamos Bueno Algo es algo ¿No? Lo que he pillado A ver Vamos a conseguir defender Cinco ronditas Por lo menos Yo no lo veo muy claro Pero Es raro que se pueda En el día Lo vamos a vender Cosa que no deberíamos Vamos a vender Ander Vale Buenísima Bueno, pues yo tengo la bomba aquí Así que con tranquilidad, ¿no? Fíjate que me gusta más la maga Ahora que la Que la UMP La UMP desde que la tocaron Me parece que está Uff Que la han dejado un poquillo No sé En mi opinión, ¿eh? Tampoco Tampoco hay que alarmarse Ahora vienen tres Tiene que uno va para medio Vale, sí Es ahí, creo Tampoco hay que alarmarse Tampoco hay que alarmarse Firebox Vamos a ver Qué buena Nice Pick up Muy buena, ¿eh? En verdad Lo están haciendo muy bien Estos chicos Cojanos la M4 En verdad Por mí me cogería la WP Pero bueno Vamos a hacer marquetes No No voy a ir medio O sea, no voy a dejar uno solo en B Muy buena Oh Oh Chau ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Ahhh! ¡Qué lástima! El otro tiene que estar tocadísimo, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde estará el último? Ahora, coge un smoke para coger la bomba. ¡Oh, tío! ¿No? ¿Por qué le sales? No me entiendo. Ahí te quedas esperando al pisero de la puerta. Y ya está. Y cuando aparezca le metes tres tiros. Bueno, bueno. No pasa nada. ¡Vamos por aquí! ¿Vale? No pasa nada. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Qué mal, ¿no? Vale. bueno ni tan mal no y encima tenemos acá está rica rica está mal esta red line con sus pegatinas de ninjas y pijamas muy bien la verdad es que a los del otro equipo les falta un poquito de aim vale muy bien vale 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 va a ser andes yo me voy a ir por aquí tan ricamente y ya es donde está si hombre bonito pues no te queda niña madre mía bueno pues nada esto tiene pinta de que va a acabar bastante bien para nosotros aunque ahora se puede torcer todo que tampoco se sabe que tienen dos bots han visto que iban perdiendo y ya tienen dos bots de hecho están votando para rendirse y todo ellos verán voy a jugar un pelín agresivo ahora vale con el cano no más también por nada avián está disparando Nice Tetris Tight Vale Voy a estar intentando Hacerle un bling de pre-fight Y te has tenido que quemar un poco, ¿no? Ahí va No esperaba que estuviera en esa esquina Pensaba que estaba más a la izquierda Pero bueno A ver amigo Lo tienes difícil Nice Muy bien, muy bien Mira, le he dado, ¿eh? Vamos a dejarnos ya de tonterías Me voy a coger el AWP Vamos a terminar esto ya El carrito que les he hecho Madre mía Carrito, carrito Vale, no tan exagerado, ¿vale? El primero es verdad Que el primero también se está aportando Vale, ya voy súper tarde Vale Y 6 Vale Vale Vamos a dormir Vale Vale Vale, que venga Hola Me va a entrar por jungla Vamos O van a Venga, pilla la bomba Playtime Vamos a darle Pues nada chicos Fácil Y para toda la familia Nos vemos en otra Adiós ¿Qué os da? Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a dar Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer